La Casa Encantada de Yanaguara Corría el año de 1666 y hasta la villa de Yanaguara llegó para establecerse un noble español a ejercer la función de encomendador. Este se casó con una dama que rebosaba de atributos por su extraordinaria belleza. Transcurrido el tiempo, surgió una relación amorosa entre un criado de la casa y la bellísima mujer. Tras uno de sus viajes, el español logró descubrir esta infidelidad y sometió a ambos a una serie de torturas que culminó en la muerte cruel de los amantes. Cuenta la historia que tal era el odio y el desconsuelo del español que los enterró aún con vida, tapeando una de las paredes de la casona donde vivía. Es a raíz de este acontecimiento que la casona ubicada a corta distancia de la iglesia de Yanaguara cobra fama por sucesos extraños, tales como estrépito de cadenas, campanadas que sonaban solas, ladridos angustiantes de perros y siluetas fantasmales que noche a noche se dejaban sentir. La casa encantada, como fue llamada luego, cambió de dueños constantemente, debido a que nadie soportaba mucho tiempo de permanencia dentro de la misma.